Báilalo bonito Tengo una perra parrandera que me da mucho que hacer Hoy se cayó de la azotea por labrarle a su querer Ya me lo dijo la portera que no la puede aguantar Que se va, que se mete por aquí, que se mete por allá por toda la vecindad Tengo una perra que se llama por doquier calamidad Siempre que va la miscelánea se pelea con el chultal Luego se pierde una semana y no la puedo encontrar Pues se va y se mete por aquí y se mete por allá yo no sé qué va a buscar Esa perrita gallequera que le gusta vacilar Ladra y se siente muy pantera con los perros de Arrabal Hoy se salió desde temprano con un perro gran dolor Y se fue, se regió en un callejón y la tuve que sacar de la rueda de un camión Tengo una perra que le ladra al que ve por el saguaro Quiso morder en la mañana al borracho de Don Juan Hoy se peleó con otro perro que la quiso malorear Y le dio tan terrible mordiscón que después un morde no la vino a felicitad Así, así, así Ahí va la perra que ya No, ya se va Ya, ya se fue No, ya se va No, ya se va No, ya se va No, ya se va No, ya se va